¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Horizonte Latinoamericano. Agradecemos su preferencia y saludamos a los países de Latinoamérica y el Caribe que conforman el ILSE. El Ministerio de Cultura de Colombia dedica el mes de septiembre a revalorar el patrimonio nacional. Este es un recorrido por la riqueza material colombiana. Fundamentalmente cuando hablamos de patrimonio material nos estamos refiriendo a dos ámbitos. Uno es el patrimonio inmueble que está constituido por los edificios, por aquellas estructuras como los centros históricos que no se pueden llevar de un lugar a otro. Y del patrimonio mueble que es aquel que tiene una naturaleza material pero que puede ser desplazado. Dentro de ello fundamentalmente están los objetos, están las esculturas, están las obras de arte, están las monedas, están los documentos. Tenemos unas apuestas dentro del Programa Nacional de Recuperación de Centros Históricos como son unas intervenciones grandes e importantes en algunos de esos centros históricos que cuentan con declaratoria. El centro histórico de Barranquilla tiene 100 hectáreas y como lo hemos dicho tiene una gran variedad de propuestas arquitectónicas. Es la variedad la que le da el valor al centro histórico de Barranquilla. Monpox a través de sus pórticos, a través de sus ventanas, a través de sus alfajillas, de sus cornizas, de su antepecho, demuestra el papel fundamental, el papel estratégico que jugó Monpox en la historia de la Colombia, de la Nueva Granada y de la Colombia colonial. El investigador Jason Brooke, de la Universidad de Chicago, comprobó que los delfines poseen la mejor memoria de todo el reino animal, capaz de recordar a otros delfines después de 20 años de no verse. Los estudios se realizaron con delfines boca de botella en cautiverio. Cada animal tiene un silbido único que usa como su tarjeta de presentación. Cuando un delfín escucha el silbido de otro que conoció anteriormente, se anima y emite sonidos para sociabilizar. Los invitamos a que escuchen Radio Ilse, que se transmite por su página de internet. Avivar la creatividad y la imaginación de los niños es el propósito de la colección Mira y Dibuja de Editorial EDV, que dedica un número a la playa. Si en días de lluvia no puedes salir al parque, ni a pasear en bicicleta, ni a jugar fútbol, en Mira y Dibuja, la pequeña Annie y su mascota Kiwi te llevan a viajar con la imaginación a una soleada playa. Todo cuanto hay en tu casa puede servirte para crear dibujos como gigantescas ballenas, flexibles palmeras, fortachones marineros, viejos barcos, hábiles buzos, divertidos vacacionistas y escurridizos pulpos. Cada dibujo tiene una historia contada por ti. Contextos e ilustraciones de Teresa Martínez. La playa de Editorial EDV es una propuesta didáctica que conduce al niño a experimentar y generar ideas sin miedo a equivocarse. Los libros educativos, como los de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés, estarán en formato digital. Las editoriales buscan reducir costos de producción, pero también volver más interactivo el proceso de aprendizaje. Crearon la herramienta Aprende Digital, que les permitirá a los estudiantes tener en una tablet el mismo contenido de sus libros de texto impresos. Mireia Cueto dio vida no solo a los títeres que pasaron por sus manos, reactivó la literatura y el teatro infantil con los diferentes proyectos que echó a andar. Mireia Cueto es un pilar del teatro infantil en México. Su primer títere lo armó cuando participaba en el grupo de teatro guiñol El Nahual con solo 15 años de edad. Nació el 3 de febrero de 1922 en la Ciudad de México. Estudió Historia en la UNAM, fundó la compañía Guiñol Tinglado y colaboró con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Cueto dedicó más de siete décadas a crear historias para niños. Entre 1971 y 1974 dirigió programas infantiles para radio y televisión como El Quijote y El Periquillo Sarniento. La mujer que creyó siempre en educar niños libres a través del arte, falleció el pasado abril a los 91 años de edad. Hemos llegado al final del programa y no dejen de seguirnos por las redes sociales que aparecen en pantalla. Agradecemos su preferencia y los esperamos en la siguiente emisión de Horizonte Latinoamericano. Gracias por ver el video.